Plaza de la República en este obelisco que como ven ustedes ya tiene por lo menos presencia de organizaciones de izquierda que han llegado también bien tempranito aquí al obelisco para lo que va a ser un día de protesta y de reclamo fundamentalmente también esperando a aquellos que están ahora en los distintos accesos a la ciudad de Buenos Aires haciendo estos cortes que van a abarcar un poco el ritmo de la mañana y ya después al medioría aquí en el obelisco para hacer el acto central diferenciándose un poquito de lo que ha sido esta convocatoria este paro hecho por la CGT y la CTA aquí ustedes ven al MST, al Partido Obrero y a distintas organizaciones de izquierda están cortando uno de los laterales, uno de los costados del obelisco el que desemboca puntualmente en lo que es Diagonal Norte y un corte que afecta solamente esa mano la otra, el otro lado, del otro costado del obelisco si vos querés seguir derecho por corrientes está abierto sin ningún tipo de inconveniente se puede circular, lo mismo que la 9 de julio no se está afectando el tránsito de ninguna de las dos manos tanto la que va al norte como hacia el sur pero claro, también es un escenario que está marcado justamente por este paro porque vemos muy poquitos taxis, vemos ningún colectivo circulando por el metrobús y también lo que llama la atención es que no hay presencia policial por el momento, por lo menos en un operativo importante en los alrededores del obelisco aquí el acto central está pensado para el mediodía recién ustedes ven a esta gente que ha llegado temprano pero que obviamente van a esperar que empiecen a llegar aquellos que están llevando adelante ahora los cortes en los distintos accesos a la ciudad de Buenos Aires estos cortes que fueron pensados también un poco para repudiar el tema de los despidos el tema de la pobreza para conmemorar los 50 años del cordobazo que son un poco los objetivos que ha tenido también la movilización de las organizaciones de izquierda pero también buscando diferenciarse de lo que ellos consideran un paro realmente muy fuera de tiempo llamado y convocado por la CGT y por las distintas organizaciones sindicales el próximo chало el próximo chate